Hola, hola. Bueno, soy Victorio Ferreina, soy de La Matanza. Soy nacido de Ramos Mejía, hace 48 años. También provengo de lo privado, siempre estás diciendo vos del tema privado, que nunca estuvimos en una parte estatal. Realmente, siempre yo asentía lo que vos decías en la televisión, ¿no? Con el licenciado Alejandro Mancilla, le digo, bueno, mirá, ahora que provenimos de una pequeña instancia que estuvimos ayudando al Totiflor en una época, en La Matanza, lo cual le di la mano, yo soy un caballero, le di la mano, te lo vamos a acompañar hasta que seas el Deputado Nacional, cortó los teléfonos, desapareció, no sé dónde está. Todavía lo estoy buscando. Todavía lo estoy buscando. Bueno, tuvimos un llamado de Hugo, yo soy una persona extraordinaria, derecha. Dije, mostré un presidente. Nos dijo, querés acompañar. Y dije, bueno, extraordinario. Nos ponemos al lado de espera hasta las últimas consecuencias. Yo soy cofundador del Foro de Seguridad de La Matanza, una época donde la cámpora se metió, también nos tuvimos que escapar porque corrieron riesgo en nuestra vida. Esa es una realidad. Y bueno, y ahora estamos a full. Vamos a trabajar por tu candidatura, si ahora lleguemos o no, de cada dos, cuatro, cinco años, y quiero que sepas que es un grupo muy importante y que va a apoyar. Ya te digo que la parte de la baña en La Matanza está desapareciendo, está subiendo un poquito más lo que tendría que ser lamentablemente el ternerismo, y también se está totalmente detonado. ¿Detonado? Sí, en La Matanza sí. Pusieron a Lalo Kraut como concejal de La Matanza, es una clase combativa, es un piquetero que está recibiendo mil bolsones de comida mensualmente por la gobernación. Y la gente dice, ¿cómo? Yo estoy en cambio, y me están en un piquetero. Yo soy una persona de familia, así que bueno, por lo menos yo soy una persona de familia que viene de lo privado y vamos a luchar con las herramientas que tengamos. Pero bueno, es lo que es la realidad, es una gran mentira, lo que están viendo, juntos, lo que sea, es una gran mentira. Y nada, vamos ahí para apoyarte. Gracias, gracias, muy amable. Acá la señora. Bueno, buenos días. Soy Claudia Ghesi, si bien estoy por capital federal, hay un montón de gente de nuestro equipo que venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, creo que sí que hay que empezar a trabajar en los territorios, bajar directamente, si bien hay cosas que son muy claras en tu mensaje, hoy la gente, y sobre todo el nivel, nosotros trabajamos toda la parte social, muy fuertemente con la parte de iglesias evangélicas y demás, bajamos a los territorios. La gente necesita entender cómo se sale de la economía y cómo se pone el plato de comida en la mesa. Esto es una realidad. Y eso fue muy claro en algunas partes que vos estuviste hablando. Hay que bajar a los territorios. Ahora, los problemas a veces no son problemas, son oportunidades. Oportunidades para que se comience a ver un despertar en esta Argentina que se necesita sí o sí. Ahora, nosotros hoy veníamos hablando en el auto y decíamos, esto es un comienzo, esto es el principio. Sabemos que a todos ustedes les cuesta muchísimo trabajar y cambiar esta historia porque estos echaron raíces. Cristina ha hecho raíces, Macri ha hecho raíces. Y hacerle entender a la gente que eso se tiene que terminar. Cristina, para mí, Cristina y Macri son la misma cosa. O sea, esto es así de clarito. Y hay que enseñarle a la gente que son la misma cosa. Simplemente con los candidatos mismos que han puesto, han estado el uno, el otro, se cambian las cartas, simplemente para estar. La gente no es ignorante, no la subestimen. La gente, sobre todo pobre, no es ignorante. Cobran un plan social porque fue lo que ellos realmente pudieron adquirir. Pero cuando vos la bajás a territorio y le hablás tranquilamente y de los proyectos que se quieren hacer, ellos lo van a entender. Creemos que ustedes tienen que bajar a los territorios. Vos que sos, bueno, diputado provincial, sabemos realmente de que a veces hay que jugársela por un cambio y cuando las cosas no van, no van. Y esto es parte de lo que Despertar hizo. Poder darnos la libertad de poder expresar lo que va y no va sin que nos pongan una soga al cuello y tengamos que seguir por la misma ruta. Y nos vamos a chocar. Creo que eso también hay que hacerles notar. Y por otro lado, la gente de la provincia de Buenos Aires con esta alianza de masa ha quedado toda suelta. Y nosotros tenemos que empezar, como hay gente en La Matanza y en otros lugares, que han quedado sueltos y desamparados y traicionados. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos entender y ir a buscarlos y decirles, nosotros no somos los mismos. Nosotros te sumamos, estamos por un cambio. Creo que a través de esas deficiencias que han venido haciendo todos estos mamarrachos que han estado gobernando, tenemos que tomarlo como una oportunidad nosotros para revertir ese porcentaje que nosotros estamos. Simplemente eso y ponernos todos a disposición. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí creo que hemos, todos los referentes de distintos distritos, como anfitrión, junto con Matías Boni, mi nombre es Alejandro Oliveros. Estuve como candidato orgullosamente por turista José Luis. Les damos la bienvenida, les agradecemos que estén acá. Hay muchos vecinos, ahora que hemos convocado a partir de este horario. Gente de la prensa, a quienes les agradezco. A Gustavo St. Filippo, Raúl Cronel, Juan de Marx y Víctor Gamarra. Todos de media prensa, que quisiera que les demos el lugar a ellos. Y también a los vecinos que a partir de este horario... Sí, sí, el micrófono está para ustedes, así que... Si quieren hacernos preguntas, sugerencias... Pinamar, sabemos muy bien. En 12 años, que es desde que yo resido en este lugar, hemos, creo que superado el récord de la cantidad de intendentes que hemos tenido. En 12 años, hemos tenido 6 intendentes. O sea, la dupla de lo que debería ser. Empezamos con Porretti, siguió con De Vito, después vino Muriale, Isalde, Altieri y finalmente Cesa. 6 intendentes, debe ser un ícono en todo el país. Debido a que tenemos un consejo deliberante que levanta la mano a cambio de favores y retornos. Nosotros no sabíamos dónde ubicarnos porque no nos gusta nada de lo que hay hasta que pudimos tener llegada a José Luis, experto y su gente. Y queremos terminar con esta delincuencia, con este robo y con esta ingratitud que tienen los dirigentes, más llamados dirigentes políticos para con la comunidad. Compartimos y coincidimos en la misma ideología y sobre todo, más que nada, lo que se ha perdido y lo que se ha perdido en la Argentina, que es el ideal de los valores y los principios. Por eso estamos con vos, José Luis. Gracias. Por eso te acompañamos. Es un honor tenerte acá en casa y estamos a disposición, tanto de tu equipo como de toda la gente que es a quienes nos debemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que hemos inaugurado una suerte de segunda parte de esta hermosa reunión, donde hay periodistas y hay vecinos, yo les voy a dar 10 minutitos de charla acerca de en qué consiste nuestro proyecto para que después, tanto periodistas como los vecinos que ya se han acercado, nos pregunten absolutamente todo lo que quieran. En nuestro espacio nos preguntamos poco y nada cuándo es que comenzó la Argentina a caer, a caer, a caer y caer. La Argentina hace 80 años que no para de ir para atrás. Es impresionante cuando uno ve los datos, lo contundentes que son. La Argentina durante la primera mitad del siglo pasado, en promedio estuvo entre los 5 y 6 países más ricos del mundo. Repito. A pesar de las dos guerras mundiales, a pesar de la crisis del 30, Argentina en esa primera mitad del siglo pasado, estuvo en promedio entre los 5 o 6 países más ricos del mundo. El ingreso per cápita de Argentina estaba entre los 5 o 6 más altos del mundo. A partir de mediados del siglo pasado, y a mí no me importa asignar culpas acá, sino decirles que hace mucho tiempo que nos va mal. A partir de mediados del siglo pasado, Argentina comienza un tobogán y no paró hasta el día de hoy. Todavía hoy seguimos cayendo en el ranking mundial de ingresos per cápita. Argentina de ser 5 o 6 en promedio en el ranking mundial de ingresos per cápita en la primera mitad del siglo pasado, hoy pasó a ser número 90. Argentina está en la mitad de tabla en el ranking mundial de ingresos per cápita. Ha perdido más de 70 puestos, casi 80 en realidad. En 80 años, 70 años, prácticamente un puesto en promedio por ahí. No hay registro de ningún país que en el mismo periodo haya perdido tantos puestos en el ranking mundial de ingresos per cápita como argentino. Y una reflexión sobre esta caída o sobre este tobogán argentino. No es una mera caída en una tabla de posiciones lo que nos pasa a nosotros. No es que pasamos del puesto 5 o 6 al puesto número 90 y no pasó nada. No. Además de caernos en el ranking mundial de ingresos per cápita, yo diría que en los últimos 30 años, Argentina tiene niveles de pobreza que no ha logrado bajar nunca. No sé si lo sabían, Argentina a partir del año 87, 88, hace 30 años, ya tiene 30 años con la pobreza del 30% en promedio anual. O sea, no es que la caída en el ranking mundial de ingresos per cápita nuestro ha sido solo una caída en una tabla de posiciones, sino que además hace 30 años que esa caída en la tabla de posiciones ha sido acompañada por niveles de pobreza que ya son estructurales. Ya hemos echado raíces en niveles de pobreza que Argentina nunca tuvo. Pero estas dos cosas no son todas. No se ha terminado todo esto en una caída, en una tabla de posiciones o en niveles de pobreza que nunca tuvimos antes, sino que esto ha continuado. Hace 20 años, Argentina tiene niveles de inseguridad ciudadana, crimen, que nunca tuvimos. Pero no termina tampoco en una caída en el ranking mundial de ingresos per cápita o en niveles de pobreza que nunca tuvimos o en niveles de inseguridad que nunca tuvimos. Y esto continúa porque hay una cuarta calamidad que tenemos, además de la caída en el ranking mundial de ingresos per cápita, además de los niveles de pobreza que nunca tuvimos y además de los niveles de inseguridad que nunca tuvimos. Nunca tuvimos los niveles de producción y consumo de droga que tenemos hoy. Y acá está la cuarta calamidad en estos 80 años de decadencia. Pero hay una quinta todavía que se le agrega. Que la proliferación de villas, miseria, de asentamientos, no ha sido nunca la que ha ocurrido en los últimos 20 años. Nunca tuvimos este nivel de proliferación de villas, nunca. Hay una sexta, y con esto termino, que también hace de las anteriores cinco la nada misma con todo lo grave que son las anteriores cinco. En esas villas miseria ya nacen chicos con droga en sangre. Chicos, amigos, Argentina está pariendo zombies. ¿Qué a Argentina les queda a nuestros hijos y nuestros nietos que van a tener que convivir con chicos que hoy ya están naciendo con droga en sangre? No hay futuro si esto no cambia. Por eso me tiene sin cuidado cuándo y por qué y quiénes son los culpables de esta decadencia. Esto hay que terminarlo urgente. Acá hay que hacer una cosa completamente diferente, urgente, a la velocidad del rayo. Y no me importa discutir, y nos importa discutir, a los que formamos parte de este espacio, si es derecha, izquierda, liberal, si tenés cuatro jorobras, si la serpiente habla. Esto es sentido común, señores. Tenemos que hacer algo para detonar todo lo que hay para terminar con este flagelo. El flagelo de la droga, el flagelo de las villas miserias, el flagelo de los chicos que no terminan ni la secundaria, de la repitencia permanente de la universidad. Exactamente. Tenemos que terminar con esto. Sí, claro que lo es. Tenemos que terminarlo con todo esto. Y esto no es ideológico, es pre-ideológico lo que tenemos. ¿Por qué es pre-ideológico? ¿A quién se le ocurre tener una explosión de las villas miserias como hemos tenido nosotros en los últimos 20 o 30 años? No me importa cuándo empezó, esto hay que terminarlo. Ahora, podemos estar en un todo de acuerdo que hay que terminarlo. Pero la solución también requiere de un gran consenso. Porque tampoco admite mucha discrepancia lo que tenemos que hacer. Cuidado, cuando se habla de los consensos a lograr, no seamos hipócritas. Acá, las cosas que hay que hacer son claras. ¿A quién se le ocurre que un conjunto de dementes del gremio aeronáutico le cague en la vida a la gente el último fin de semana dejándolo varado cuando comienza un fin de semana largo? Y esto no es ideológico, es sentido común. Si un gremio para, el otro gremio aeronáutico tiene que dar el servicio para que la gente pueda volar. Ahora, ¿cómo hacemos para que haya más de un gremio aeronáutico cuando hoy estas leyes sindicales consagran el unicato sindical? Un gremio solo por cada actividad. ¿Qué significa esto? Que hay que dinamitar las leyes laborales que tenemos e introducir lo que se llama la democracia sindical. De esa manera vamos a lograr que haya muchos gremios aeronáuticos y declarando a la aeronavegación, como decía hoy Guillermo para la educación, también para la aeronavegación, un servicio público esencial y que el derecho de vuelve esté seriamente limitado. Entonces, la reforma que hay que introducir, y esto yo le digo un solo ejemplo, hay todo.